Hola Sean bienvenidos a nuestro primer vlog formal Y el tema de hoy es Amores platónicos Estados de ánimo El estado de ánimo es Triste Nada, venganme Nada Terminaste con tu móvil Que no No ¡Estoy seguro! ¡Feliz! ¡Gana! ¿Por qué lo pedí? No, pues es que ¡Ten en el antro! Que me estuviera muy bien Me quedé, me quedé Me quedé, me quedé Voy a ser papá Pues aquí en la disco ¡Enojado! ¡Feliz! ¿Vamos a preguntar qué tengo? ¿Qué pasa? ¿Qué te importa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Acabó de terminar con tu móvil Aquella la... La que tocó y tiene ¿Verdad? ¿Cómo se llama? ¡Feliz! ¿Qué? ¿Qué te hizo? Cogió con otro, wey Sí, pues sí Sí, wey Te lo he visto ¡A dónde lo he visto! ¡Era yo, wey! ¡Eras tú, wey! ¡Dipolar! ¡Ay, wey! Estaba platicando Eh... Sebastián y dije ¿Qué? ¿Qué? Es gay, wey Eso sí es cierto Pues sí ¿Cómo te fue? 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 De la... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Sí Pero no... ¡Te la comes! ¿Cómo competir este video? Por favor, no, 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 no. Cuidado que quisiera saber mis dos son los dos no. Ya no me la recuerdo, el día de la verga, hombre, a ver. Y macho aquí detrás de cámaras. Bueno, espero y este sketch les haya gustado. Muchas gracias por ver este video y... Suscribanse a nuestro canal, al canal de los milreyes Pabscroot, al canal de Sebastián Ocampo. Al de Sebas no Vete a la verga Pinche pendejo negro Bueno Prometido, lo prometido es deuda Este viernes subo video Pues por ahí me sigan en mi canal Pero no he subido video porque le estoy poniendo Más empeño al canal de mi club Y a los mejores pubs Pero en este viernes les prometo que al final Ahí estamos, rímate Max Ya está Y nos vemos en la próxima Guapuritas Chao, chao Chao, 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 chao Ah, ¿qué leces? Ah, ¿qué leces? ¿Qué leces? Gracias por ver el video.